En una reunión de familia, Enlace Televisión celebró sus 25 años en acción de gracias por lo logrado y construido en este aniversario de haber iniciado la televisión de Barranca Bermeja. Muy alegre, muy contento, no saben la alegría que me embarquen el día de hoy. Hoy es el gran día, el día de la televisión de Barranca Bermeja. Y creo que escogimos el escenario ideal para celebrarlo de la mano de Dios con toda la comunidad de Barranca Bermeja y por supuesto con este equipazo de trabajadores que me han acompañado para construir esta empresa que sin el apoyo de todos ustedes no hubiera sido posible. Una eucaristía especial que oficiada por el sacerdote Jair Montagut, permitió agradecer y poner en manos de Dios la proyección desde Enlace para la televisión de los barranqueños. Agradeciéndole a Dios, primero por permitirnos reunirnos en su nombre en esta mañana de domingo y por esa intención tan bonita de orar por los 25 años de Enlace, porque a través de este medio Barranca Bermeja se informa de todo lo que sucede a diario. Hoy cumplimos 25 años, sueñen a los 50, sueñen en continuar y no desistan nunca, porque ustedes llevan a Barranca Bermeja las buenas noticias, también ustedes llevan esperanza, también ustedes llevan ánimo y eso necesitamos los barranqueños. En este espacio el alcalde encargado de Barranca Bermeja, Fernando Andrade, entregó mediante decreto número 328 la orden al mérito Yariguíes, categoría Comendador Yuma, a Francisco Serrano Suárez, gerente de Enlace Televisión, exaltando su trabajo, liderazgo y compromiso con la ciudad-región. No, pues realmente muy contento, básicamente uno puede notar que en la familia de Enlace Televisión está Dios presente, ¿por qué? Porque es que le ha tocado una situación muy difícil, hemos podido observar cómo nació Enlace, todas las dificultades que han tenido para desarrollarse y ver en este momento esa tecnología que tiene, ese crecimiento, ese emprendimiento, es que mi Dios lo está acompañando, que lo siga acompañando por muchísimo tiempo y ojalá Dios nos dé larga vida para poder por lo menos ver los 50 o los próximos 100 años de Enlace Televisión. Una mañana llena de emociones y reconocimientos, pero sobre todo agradecimientos por estos 25 años en los que el talento de barranqueños comprometidos han hecho crecer a una empresa y un nombre que hoy es querido por una ciudad que se identifica y reconoce en él. Por esto, Enlace Televisión seguirá con el compromiso de Zulema, Más Cerca de Ti. Y vamos a seguir desde hoy a escribir y a hacer fotos como deben ser los otros 25 años de la televisión de barranqueños. Muchísimas gracias.